Cuando Jesús llega, la vida del ser humano es transformada. Cuando Jesús llega, tus pensamientos no son tus pensamientos. Cuando Jesús llega, gloria a Dios, el sufrimiento se va. Se va la angustia, se va la apatía, se va todo. ¡Wow! Jesús habló en aquella sinagoga. Jesús vio a aquella mujer en esa condición. La condición de esta mujer era esta. Esta mujer, si iba a cenarlo, le era incómodo. Ella tenía una carga. Si ella iba a beber agua, si había beber en ese tiempo, no había. Pero me era difícil. Porque ella tenía un problema. Y era que la columna de ella estaba doblada de espijama. ¡Amén! Engorvada. En este tiempo le dicen, si lo ofrece, algo así, una enfermedad semejante a esa. Ella hacía todo lo que tenía que hacer con un déficit. Pero aparentemente, hay personas que no caminan encolvados. Hay personas que están caminando derecho. Que tú lo ves aparentemente comprando. Tú lo ves aparentemente tomando, embriagándose. Pero están encolvados. Tienen cargas. Pero esas cargas que tú tienes, solamente Jesús la puede quitar. ¡Amén! Solamente Jesús se la puede llevar. ¡Amén! Solamente Jesús. ¡Ey! ¡Ecuatrendi! ¡Jesú ha jamás! ¡Rabí! ¡Raboní! ¡Es el único que puede quitar tu carga! ¡Amén! ¡Es el único que te puede sacar del alcohol! ¡Es el único que te puede sacar de la prostitución! ¡Es el único que puede cambiar tu pensamiento del mal para bien! ¡Ese se llama Jesús! ¡Ey! ¡Eluya! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Solamente Jesús. ¡Solamente Jesús! ¡Ay! ¡Es Jesús! Dice la Biblia Que no hay otro nombre Dado a los hombres ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Escucha bien! ¡No hay otro nombre! ¡No lo hay! ¡No lo hay! Dado a los hombres bajo el cielo Aquí mismo en la tierra no hay Dado a los hombres En el cual usted pueda ser salvo, amigo Amigo Tú puedes tener todos los millones que tenga Tú puedes tener villas, castillos Tú puedes tener todos los hijos que tú tengas Tú puedes tener una vida aparentemente bien en la tierra Tú puedes ser una persona Trillonario, millonario En dólares, en euros Pero yo quiero decirte ¿De qué te sirve tú tener todo esto? Y al final perder tu alma ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿De qué te sirve, amigo? Tener tanto dinero en el banco ¿De qué te sirve? Y al final Todo se quedará Muchos hombres Aquí en San Pedro En San Pedro que tú conoces Han tenido mucho Y al final cuando mueren No se lo entran en la caja Porque si se lo entran en la caja Los labrones van y sacan todo el dinero Amigo, hay que reflexionar Llegó el tiempo Llegó el tiempo de reflexionar Tiene que acudir Donde el que puede quitar Oye, tu problema El que puede resolver tu problema Se llama Jesús Amén Es tu mensaje Cristo céntrico Y quiero decirte Que Él me dijo Háblale de mí Porque solamente yo puedo Quitar el problema que Él tiene Solamente yo puedo Quitar el problema que ella tiene Yo quito el cáncer Yo levanto a los muertos Yo le doy la vista a los ciegos Yo hago que el sordo oiga Yo ¿Qué? Aleluya Gloria a Dios Jehová dice Yo soy el que soy Soy yo el que resucita a los muertos Yo rompo las maldiciones Yo rompo cadenas Soy yo, dice Dios No hay nadie más No hay nadie más Ni Santa Marta Ni Anaísa Ni ningún chandón Ni ningún petró Ni las siete potencias Ni la veintiuna división Nadie Que dará la paz que Dios le doy Dieciocho años Dieciocho años tenía Esta mujer encorvada Dieciocho años Madeciendo con este espíritu Con esta enfermedad espiritual Pero solamente Una palabra Gloria a Dios La dejó libre Una palabra En esta mañana Que puede ser Ay Una palabra En esta mañana O en esta tarde ya Te puede ser libre también Y yo declaro Una palabra Sobre ti Yo declaro Que lo que te tiene encorvado Te deja libre En el nombre de Jesús Yo vengo a profetizarle A alguien En esta hora Y a decirle A todos los miembros En el mercado municipal Todo lo que te tiene encorvado Todo lo que te tiene atado Todo lo que te tiene la droga En el alcohol En los vicios Tú que estás Pasando Sufriendo Quizás quiere entrar al evangelio Pero no puede Porque hay ataduras Pero yo quiero decirte En esta mañana En esta tarde Gloria a Dios Que tú Eres libre En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Eres libre Espíritu inmundo Que te tiene atado Te deja libre ahora